¿Qué está pasando aquí, en mi propia casa, Pablo Lorenzo? Tú me estás engañando. No, no es lo que tú crees, María Lorenzo. No me obligues nada. Voy a llamar a mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Porque cada cosa que pasa en esta casa, tú. Tienes que llamar a tú, hermano. Porque él es mi tabla. No, suéltame. ¡Samuel! ¿Qué está pasando aquí, hermana? Este idiota de nuevo. Sí, él me está engañando. Miserable esta bandida. Sin cara, sin rato, descarado. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video